Saludos por la banda. Mucho. Bien, bien, bien. Un pelito fatal, tú dirás. Ya lo he dicho, Tom. ¿Qué más queréis? ¿Que os pida perdón de rodillas? No es para tanto, hombre. Además es culpa nuestra, ¿no? Claro, no debíamos haber contado con él. Si tomáis las cosas así... ¿Y cómo si no? Pero en resumen, ¿qué le pasa? Nada, que se raja. Pobre chico, eso es falta de... Eso es raja, tranquilo. ¿Queréis que sea la broma? Pues adelante. Sí. Y luego nos deja otra vez en la estacada, como anoche. Sí, se esconde. Y nosotros haciendo el ridículo. Diciendo a todo el mundo que se había declarado Isabel y que ya eran novios. Ese no lo hace, os lo digo yo. No sé. ¿Qué te apuestas? ¿Pero os creéis que soy idiota? ¿Me queréis picar, no? Está bien, está bien. Habéis ganado. Me apuesto contra vosotros cuatro lo que se os ponga en el moño. Y ya podéis ir pidiendo permiso en casa para que os dejen salir esta noche. Porque esta noche lo celebramos por todo lo alto. Y pago yo, ¿eh? Soy un señorito desgraciado. Es un momento. Voy, la busco, la digo que la quiero por novia. Y os traigo su cabeza si queréis. ¿Oído? Pues es bonecito, que ya voy. ¿Qué pasa? Hola, es la escolta que irá en la procesión. Ya está a punto de salir. Vaya hombre, y por la calle mayor seguramente. Oye, ¿eres novio de esa chica, sí o no? Pues claro que sí, don Evaristo. Ahora voy a buscarla a su casa. Dale, recuerdo. De su parte. De su parte. Isabel, Isabel. Y te quiero. Y te quiero, ya lo sabes. Vengo por ti. Para ser tu novio. Tu novio de verdad. Para ser tu marido. ¿Verdad que tú también me quieres, Isabel? Di, di. Contesta. Sí. Gracias, gracias, Isabel. Y bendita, tú eres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Luego te veré. Te espero aquí, en la calle mayor. Cuando termines con esto, en frente de la congregación. No, no, pero si quiere me apunto, señora. Adiós. Adiós, Isabel. Hasta luego.